Sexo, extorsión, poder, todo. Todo, inclusive un crimen. Un crimen. Un crimen, el crimen del columnista Jamal Khashoggi como telón de fondo. La verdad es que si uno se pone a pensar, ¿no? Todos los guiones de las series que nos han cautivado en los últimos tiempos, Billions, House of Cards, la que quiera, Succession, la verdad es que ninguna, ninguna tiene todos los componentes juntos con los que en esta historia. Ni House of Cards, que es la que llegó más lejos. Exactamente, ni siquiera. Porque realmente esta reúne todos los componentes en una misma historia y la verdad es que en muy poco tiempo, Joaquín. El juez ha pasado una especie de cataclismo en las redes sociales y en los medios del mundo cuando este señor, el que está en el medio de la foto, Jeff Bezos, decide denunciar a través de la plataforma Medium, que es una plataforma de blogs, básicamente que estaba siendo extorsionado por la compañía AMI, dueña del tabloide The National Enquirer. Es una revista, sí. Es un emblema de la prensa sensacionalista en los Estados Unidos. De derecha, ¿no? Sí, exactamente. Expliquemos que este es el señor más rico del mundo. Exactamente. Y el dueño del Washington Post. Es el dueño del Washington Post. Ahora justamente ese detalle es clave para entender algunas de las derivaciones políticas de esta historia y además es el señor más rico del mundo. Su fortuna está estimada en unos 130.000 millones de dólares. Es el dueño de Amazon. Y es el creador de Amazon y ahora tiene hasta incluso una empresa de exploración espacial. Se supo que este señor, el 9 de enero, se supo que este señor iba a divorciarse. Bueno, The National Enquirer había hecho una cobertura, una especie de preámbulo de esta separación. Tenía un matrimonio de 25 años. Exactamente, un matrimonio de 25 años con Mackenzie y su mujer. Mackenzie Bezos, aquí está. Bueno, The National Enquirer propublica que Jeff Bezos tendría una amante. Ahora, vos me preguntás, Joaquín, ¿qué tendría que decir el presidente de Estados Unidos de la separación de un empresario? Bueno, pues esto tenía para decir. Tenemos justamente las declaraciones de Trump cuando le preguntaron, no en vano, qué pensaba sobre el divorcio de Jeff Bezos. Esto decía. Va a ser una belleza. Palabras que en ese momento sonaban bastante fuertes viniendo de Donald Trump, incluso viniendo de Donald Trump, que sabemos, pero bueno, sabíamos de la enemistad que tenía, que tiene Donald Trump con Jeff Bezos. Y con el Washington Post. Y con el Washington Post. Esencialmente con el Washington Post y con las coberturas, digamos, poco deseables, al menos para Trump, digamos, para la opinión pública deseable tener una prensa independiente, pero no tanto para Donald Trump, en relación a la investigación de Rusia, ¿no? Esta investigación que lo tiene en el centro de la escena por la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, te contaba, The National Enquirer publica esto, la supuesta amante, las fotos y los mensajes, sobre todo, que tendría, que habría enviado Jeff Bezos y Lorenz Sánchez a Jeff Bezos. Lorenz Sánchez es una presentadora de Televisional, quien se le adjudica este affair con el magnate Jeff Bezos. Pero vamos al siguiente capítulo. Como te contaba, Jeff Bezos denuncia que The National Enquirer lo que hace es básicamente extorsionarlo para decirle, mira, yo tengo, nosotros tenemos en nuestro poder, de hecho, se lo escribe y se lo deja por escrito una persona encargada de contenidos y Jeff Bezos se encarga de publicar la captura del mail. Nosotros tenemos material íntimo, fotografías muy íntimas de Jeff Bezos, de Lorenz Sánchez con esta especie de intercambio tipo sexting. A todos estos Jeff Bezos, hombre muy inteligente, se encarga de poner en contexto algunas cuestiones. Primero, que The National Enquirer tiene una relación, David Becker, digamos, que es como su máxima autoridad, la máxima autoridad de AMI, tiene una estrecha relación con la administración de Donald Trump. Pero no solamente con la administración de Donald Trump, tiene una estrecha relación con el reino de Arabia Saudita y ha sido, digámoslo así, el National Enquirer por de más amable con Mohammed Bin Salman, ¿no? Que es el, está acusado de un homicidio. Exactamente, entre otras tantas cosas. Es el príncipe heredero. Es el príncipe heredero, es como el señor todo. Porque el padre está muy viejo, muy viejito, el rey está muy viejito, él es el príncipe heredero y un hombre con mucho poder. Con mucho poder y muy poca edad, tiene 32 años, ¿no? Este era el hombre en el que en el G20 todo el mundo evitaba la foto con este señor. A nadie se lo vio cuando estuvo en Buenos Aires, a nadie se vio darle la mano. Excepto Putin, que le hizo el high five, ¿no? Bueno, esta era una etapa donde se hablaba del nuevo reino, ¿no? El nuevo reino de Arabia Saudita y todas las reformas que estaba impulsando este hombre. Bueno, Jamal Khayoggi en sus columnas, por cierto, publicadas en The Washington Post, decía otras cosas, ¿no? Decía que ya era insoportable el nivel de represión en Arabia Saudita. Paréntesis. Mohammed Bin Salman no solamente está ahora acusado de haber sido autor intelectual, y esto, digo, por buena parte de incluso la prensa independiente que ha investigado el crimen, más allá del Washington Post. Hay algo más de los últimos días, ¿eh? Exactamente, hay algo más de los últimos días, pero no solo está acusado de ser el autor intelectual del crimen de Jamal Khayoggi, sino también de crímenes de guerra perpetrados en Yemen, ¿no? La razón por la cual se había pedido justamente esa investigación. Cuando vino aquí por el G20, algunas organizaciones de derechos humanos habían pedido que actúe la justicia argentina. Y de hecho, él no salió de la embajada, ¿eh? Él no salió. De la aeropuerta, embajada, embajada, aeropuerto, ¿eh? Exactamente. Y bueno, a los lugares del G20, ¿no? En los últimos días, además, se filtró, digo, esto fue un título del New York Times, pero que después replicaron medios del mundo entero, que este señor, Mohammed Bin Salman, había dicho que estaba dispuesto a poner una bala en Khayoggi, digamos, a resolver justamente esta especie de disidencia de Khayoggi con el Reino de Arabia Saudita y con él como gran líder, al menos de hecho, líder de hecho, que tenía. Bien. Entonces, vamos a repasar un poco las alianzas y hasta dónde deriva esta trama que parecería ser una trama simple de sextorsión, porque así se lo llama, y resulta que tiene y toca lo más alto del poder político de verdad, del mundo. O sea, las alianzas políticas más complejas, más intrincadas y más cuestionadas. Bien, Donald Trump en el centro de la escena, que tiene como enemigo a Jeff Bezos, y Mohammed Bin Salman, que tiene como aliado a Donald Trump y a la administración del gobierno norteamericano. Y del otro lado, David Pecker, este hombre que aparece como una especie de gran... Que es el que extorsionaría. Exactamente. Bueno, o el que habría enviado a extorsionar, ¿no? En los mails no firma David Pecker, ¿no? Bueno, y después, por otro lado, Jeff Bezos, este magnate, que de repente tiene que dar cuenta por una mensajería íntima y que asegura que si no se enfrenta a él a toda esta liga de superpoderosos, porque estamos hablando de superpoderosos, ¿quién se va a enfrentar? Entonces, de alguna manera, Jeff Bezos trata de decirle al mundo, a través de ese posteo de Medium, hay que decir algo que también vale la pena remarcar, no lo publica en The Washington Post, lo publica en una plataforma de blogs, para no usar su medio con los fines personales. Bien, Jeff Bezos se ubica en el lugar en el que, digamos, prefiere estar del lugar del que no se deja extorsionar, que del lado de él meramente avergonzado y que cede ante esta extorsión. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar esto? No se sabe todavía, es una trama complejísima, pero sobre todas las cosas, yo me pregunto, Joaquín, ¿cuántas veces antes sucedió a la seguridad? Sin que lo supiéramos.